¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión quiero hacer un top 5 de una de mis mecánicas favoritas, la colocación de trabajadores. Ahora ya habíamos hecho un top de colocación de trabajadores hace tiempo y estaba un poco renuente a volver a hacer otro top porque es una mecánica muy común, aparece en muchos juegos y es una mecánica que ya ha pasado a ser la parte secundaria, es un colocación de trabajadores con mil y otras cosas más porque en realidad es una mecánica muy sencilla, tomas el monito, lo colocas en una ubicación y haces la acción. Es por eso que cuando hay juegos que hacen algo diferente con esta colocación de trabajadores me llaman muchísimo la atención y dije ok vamos a hablar de la mecánica pero mencionando 5 jueguitos que la usan de una manera un tanto diferente, un tanto única a lo que de repente nos tienen acostumbrados. Así que vámonos con mi top 5 colocación de trabajadores diferentes. En el número 5 está un jueguito que acaba de llegar a la ludoteca hace poco pero aún así ya me sorprendió bastante, estoy hablando de Amalfi. En Amalfi vamos a estar colocando nuestros trabajadores para estar produciendo recursos, estar comprando cartas que nos van a permitir realizar acciones extra, nos van a dar formas de puntuar, también vamos a estar colocando faros para sacar provecho de cuando nosotros o algún otro jugador vaya a esas ubicaciones y vamos a estar compitiendo por conseguir objetivos a lo largo de no solo las rondas sino también de todo el juego. Suena como un colocación de trabajadores muy tradicional y la verdad es que lo sería si no fuera por el hecho de que los trabajadores son tus recursos. Al momento en que colocas un trabajador que es un barquito en una ubicación que te da recursos, te dice coloca 3 barquitos en el recurso del vino o de lo que sea que hayas producido, esos barquitos se van a esa sección del recurso y son recursos hasta que decidas gastarlos. En el momento en que tienes que pagar algo los quieres cambiar por comida, los bajas y vuelven a estar disponibles como trabajadores. Este pequeñísimo detalle hace que el juego brinde muchas, muchas decisiones difíciles de quiero ir a producir recurso pero no quiero quedarme sin los trabajadores, al mismo tiempo si mando ya un trabajador a la ubicación ya no lo voy a poder usar como recurso, presenta un buen desafío de administración de recursos que la verdad de otra forma hubiera sido un colocación de trabajadores genérico pero este detallito de que los trabajadores se conviertan en recurso y tengas que estar administrando en qué momento los gastas, cuándo los conservas y saber que tener un recurso significa perder un trabajador hace que este juego lo quiera seguir poniendo en la mesa para explorarlo todavía más. En el número 4 un colocación de trabajadores que agarra la parte más fea de este tipo de juegos y la convierte en algo interesante, estoy hablando de Krio. En Krio vamos a estar tratando de salvar algunas cápsulas de humanos que están en Kriogenia precisamente ya que la nave acaba de chocar en el planeta, nosotros somos una inteligencia artificial, vamos a usar drones para estarlos transportando a las cuevas y que el sol no los mate. El juego en sí es un colocación de trabajadores muy sencillo y de hecho muy tradicional, vas a estar colocando los trabajadores, haciendo las acciones, consiguiendo recursos, tiene un sistema de cartas modulares bastante interesante en el cual las vas a poder usar como upgrades, como formas de puntuación del fin del juego, como naves para transportar a las mismas cápsulas, pero la innovación de la colocación de trabajadores en este caso es que normalmente estos juegos tienen una fase de recoge a tus trabajadores y esa parte se vuelve muy aburrida y de hecho se siente hasta como un turno perdido porque es lo único que haces. Aquí al recoger tus trabajadores tienes tu tablero personal en donde también puedes ir personalizando algunas cosas y cuando colocas un trabajador del tablero a tu tablero de jugador es otra colocación de trabajadores, siendo efectivo que en el momento en que recoges tus trabajadores piensas en dónde colocarlos en tu tablero del jugador para generar recursos, para activar algunos combos que hayas podido estar armando ahí con las diferentes losetas que te permiten personalizar y esa partecita de la colocación de trabajadores, ese giro extra de cómo convertir una mecánica que normalmente sería aburrida de recoger trabajadores a algo entretenido y que al mismo tiempo te haga romperte un poco la cabeza, así que Krio esté en esta lista. En el número 3 tenemos a Nova Roma. Nova Roma es un jueguito de colocación de trabajadores en la cual hay diferentes minijuegos, estamos construyendo una ciudad, al mismo tiempo estamos tratando de puntuar con nuestra propia granja y demás, también tenemos que estar pendientes de la carrera de caballos, de igual manera queremos navegar para estar comerciando con algunas otras cosas y también tenemos la posibilidad de estar consiguiendo cartas para poder estar puntuando o haciendo uno que otro convito. ¿Dónde queda la original de Nova Roma? Bueno, es que la colocación de trabajadores, aparte de que las ubicaciones son variables ya que cada juego se pueden acomodar de manera diferente, es una cuadrícula. Al momento en que colocas un trabajador vas a hacer dos acciones, las que coincidan en la cuadrícula y eso no es todo, mientras más trabajadores tengas en la fila o la columna es más la fuerza con la que vas a estar haciendo las acciones. Eso hace que cuando un jugador se pone en la columna que tú querías, híjole, te molesta un poco porque ya no vas a poder mandar otro trabajador tuyo ahí para poder estar haciendo las acciones que quieres y al mismo tiempo estar planeando futuro para tener los suficientes trabajadores tuyos en la columna o fila para hacer la acción con la fuerza que tú necesitas. La verdad es que disfruto mucho esa partecita de Nova Roma, cómo te hace romperte la cabeza, cómo hay veces que dices, ¿sabes qué? No voy a hacer la acción que realmente quiero, voy a hacer esta otra porque más adelante me va a permitir hacer una acción todavía más fuerte. O al mismo tiempo ya ves que tienes bastantes trabajadores acomodados en una fila o columna y dices, ¿sabes qué? Creo que voy a hacer esta acción porque de otra forma no voy a hacer nada tan fuerte como esta que ya tengo aquí servida en bandeja de plata. De ahí en más, Nova Roma es una buena colección de mecanismos, pero me encanta que todo nace de esa colocación de trabajadores que si bien la parte de cuadrícula no es tan original, esa partecita de tratar de hacer más fuertes tus acciones me gusta bastante. Ahora nos vamos al número 2 y aquí tengo que decir que va a haber spoilers. La verdad ya lleva mucho tiempo este juego, así que espero que no les importe que hable de Charterstone. Charterstone no voy a entrar tanto en las demás mecánicas porque es un juego legacy y quiero que haya alguna que otra sorpresa, pero sí o sí tengo que hablar de algo importante, algo que vas a descubrir mientras juegas. En Charterstone vamos a estar colocando trabajadores en diferentes ubicaciones, cada quien está armando su propia sección de la aldea con diferentes edificios y demás. Lo que sería un colocación de trabajadores muy sencillo, se vuelve bastante interesante ya que conforme vas avanzando el juego vas desbloqueando diferentes tipos de trabajadores que puedes estar reclutando. Y justo esta parte de trabajadores diferentes es lo que a mí más me gusta de Charterstone. Empiezas con trabajadores muy genéricos, simplemente uno grande, uno chiquito que puedes estar empujando a las demás personas, pero eventualmente puedes reclutar robots, mayordomos, gatos, chefs, golems, cada uno de ellos relacionados con un recurso y una acción dentro del mismo juego. En el momento en que lo colocas te van a dar algo, pero también estás limitado a solo colocarlo en la aldea que tú estás controlando. Los demás jugadores pueden ir a esas ubicaciones, pero si van a una ubicación que ya tenga un trabajador especial tuyo, vas a recibir un bono extra. Esta parte no es tan original, pero lo que a mí más me gusta de Charterstone es esa partecita de poder personalizar la flotilla de trabajadores que vas a tener. Si quiero enfocarme en simplemente ganar puntos fáciles, me voy por los gatos. Si quiero simplemente generar recursos, puedo estarme poniendo con los mayordomos que me van a dar dinero que me permite canjearlo, con los golems que directamente me dan recursos. Entonces quisiera ver esa parte en más juegos de colocación de trabajadores. Yo sé que hay muchos que tienes tu meeple especial, pero esa parte de que haya una reserva general de diferentes tipos de trabajadores y tú decides cómo especializarte y cómo usarlos, es lo que hace que Charterstone me encante y que quiera ver más y más en otros juegos de colocación de trabajadores. Y ahora sí, nos vamos con el número 1, el juego que yo más disfruto de esta lista. Estoy hablando de Darwin's Journey. Vamos a estar principalmente yendo a diferentes localizaciones para poder estar realizando acciones que nos van a permitir movernos en un mapa, conseguir objetivos, conseguir sellos, consiguiendo animales que eventualmente vamos a poner en el museo. La verdad es que el hecho de que puedas personalizar de cierta forma la especialidad de tus trabajadores hace que yo lo disfrute bastante. Cuando consigues un sellito, se lo vas a poner a alguno de tus diferentes trabajadores. Mientras más sellos del mismo color tenga, mejor se vuelve en dicha acción. A lo mejor es muy bueno para estar viajando, a lo mejor es bueno para estar moviendo tu barco. Pero al mismo tiempo estás persiguiendo algunos objetivos que te van a estar pidiendo que tengas un trabajador con ciertos sellos de ciertos colores. Y también tienes que perseguir eso porque te dan unos bonos bastante interesantes. De igual manera hay bonos moraditos que son comodines, lo cual te da un poquito más de flexibilidad en la personalización de tus trabajadores. Al mismo tiempo, conforme vas cumpliendo objetivos, te permite estar desbloqueando más habilidades. Es un jueguito que a pesar de que se siente muy cerrado, muy apretado con las rondas justas, te da muchísima libertad y mucho de eso se debe a la personalización de tus trabajadores. Darwin's Journey es una joyita que la verdad he disfrutado más y más cada vez que lo pongo en la mesa. Es un juego algo apretado la verdad, entonces te hace optimizar bastante y qué mejor que te permita optimizarlo desde lo más básico que tienes que son tus trabajadores. Y bueno, esos fueron mis 5 jueguitos de colocación de trabajadores diferentes. Espero les haya picado el interés. Si ustedes ya jugaron alguno de estos, comenten aquí abajito qué les pareció, les gustó o no les gustó. Y desde luego también comenten aquí abajito cuál es ese juego que agarra la mecánica de colocación de trabajadores y hace algo interesante y diferente con ella. Y bueno, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima.